La comunicación que yo traigo, por favor, es pedirles de la manera más respetuosa, están cometiendo un delito, están cerrando una vía de comunicación, que junten una comisión para que se han escuchado. ¡Señores! ¡Se les da un ultimátum de cinco minutos para que le pongan su actitud y se retiran de la vía! ¡Señores! 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 ¡Les dieron a un niño pendejo! ¡Mira, mamá! ¡Ay, qué bonito! ¿Quién soy yo? ¿A poco estoy tan alta? Sí. ¿Y? ¿Quién es? Erika, mi abuela, yo y Juan. ¿Y cuándo va a volver? Pronto, mija, ya verás. ¿No quieren comer, mamá? Ya les va, mi mamá. Solo venimos de rápido. Carmen se quedó en el hospital. Espérame. Espero que se la pongas a Juan. Gracias. Muy limpia. Hasta luego, Constanza. Que les vaya bien. Adiós, tío. Pórtate bien. ¿Qué tal, Carmen? No. Tranquila. Juan está bien. Esto sucedió desgraciadamente debido al enfrentamiento entre los pobladores de San Bernardino, Chachihuapan y la policía estatal. Enfrentamiento en el que el niño de nombre Juan Domínguez Zapango perdió la vida. Es una verdadera lástima que un niño con tan solo 11 años haya perdido la vida en estos enfrentamientos. Y ahora la policía tendrá que buscar a los responsables. Vamos a lanzarnos directamente al Hospital General del Sur. Nuestra compañera Ana. Ana, buenas tardes. Gracias. ¿Me permite? ¿Ya fue por su acta? Mire, señora, primero tiene que ir al registro civil por el acta de defunción. Ya con el acta vuelve conmigo para notificarle a la funeraria sobre el cuerpo y asignarle su panteón. Gracias. Gracias. Buenas noches, señora. ¿Cómo que balas de goma? Sí. Eran unas balas muy grandes como de este tamaño. A mi compadre le dieron en el brazo. Nosotros como usted también queremos justicia. Que paguen por lo que hicieron. ¿Cómo quieren hacer justicia? Aventando cohetones. Le dije a los cohetones no detonaron. ¿Cómo voy a saberlo? ¿Para qué los llevaban? Si luchamos juntos va a ser más fácil que caigan estos hijos en la chingada. No puede quedar así lo que le hicieron a Juan. ¿Y si fue uno de los suyos quien lo mató? Nosotros somos pueblo. Estamos con la gente. En el movimiento estamos organizando una marcha hacia la presidencia. La debería encabezar. Que sepan que no está sola. Pero ya van casi para dos semanas. Sí, señor. Pero esos procesos son muy largos. ¿Pues un café? No. Pues al parecer los manifestantes aparte de cohetones traen piedras, petardos, bombas monotope. ¿Y lo de las balas de goma? Pues personalmente, señora, yo lo dudo mucho. Imagínese. Si ni la Sedena le da esas armas al gobierno. El gobierno menos a los policías. ¿Eso dicen en el pueblo? Sí, señora, lo entiendo. Y se dicen muchas cosas. Pero esa... Dicen que presentaron las balas ante el ministerio. Así es. Y las revisamos, pero no coinciden con el armamento de nuestra policía. La PGR ya inició la investigación. Pero esto lleva tiempo, como le digo. Esa es una pequeña ayuda, señor. Ya que le dejo mi tarjeta. No, gracias. Señora, esto es suyo. No queremos verla desprotegida. También la vamos a apoyar con becas para sus otras hijas. ¿Para qué no se queden sin educación, señora? ¿Cuántos hijos tiene usted? ¿Por qué se murió, Juan? Ándale, Mariana, ya tómate la leche. Pero le falta azúcar. No le puedo poner azúcar porque si no, no duermes y das mucha lata. Policía, hermano, tu lucha es de este lado. Policía, hermano, tu lucha es de este lado. Policía, policía, que lástima me das. Teniendo tú las armas no te puedes levantar. Policía, policía, que lástima me das. Teniendo tú las armas no te puedes levantar. Policía, policía, que lástima me das. Teniendo tú las armas no te puedes levantar. Debemos organizarnos para la siguiente marcha. Podemos arreglarla de una vez. Vienen a hacerle una entrevista. Va a hacer algo muy rápido. Le harán preguntas sobre Juan y cómo esta organización le ha ayudado desde que nos enteramos. y no, no quiero. Ligia, Juan era uno de los nuestros y así lo vamos a defender. No, Juan no era uno de los suyos. Juan luchaba de alguna manera como nosotros estamos luchando. Juan regresaba de la escuela. Era un himno. No pertenecía a su organización. Ligia, unirnos va a ser la mejor manera. Podemos juntar nuestras demandas para poder alcanzar lo que estamos persiguiendo. Carmen, vámonos. Juan hubiera querido que le hicieran justicia. ¿No? ¿Está bueno? ¿Está bueno? ¿Está bueno? Te llegó hasta mi casa. Hola, tía. Hola, mija. Y también te llegaron estos documentos del ayuntamiento de Ocoyuca. ¿Me los puedes leer? Corraduría General de la República, agencia del Ministerio Público 4, acta de entrevista, rinde su declaración. Por eso. ¿Quieren que firme esta declaración? Que culpes a los manifestantes de los coetones. ¿Qué? Gracias, Carmen. Nos vemos al rato, ma. Te portes bien. Te me da tu comida, mija. Es muy difícil encontrar un responsable en estos casos, señora. Pero debe de haber. Mi hijo no se murió así nomás. Le voy a dar unos teléfonos para que se comunique con el agente encargado de homicidios del ministerio y pueda ver la investigación de la averiguación previa. Gracias. ¿Se siente bien, señora? ¿Ya habrá llegado el licenciado? ¿Quién? El procurador. No, señora, licenciado Sánchez, no le toca venir hoy. Gracias. Nada. 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 Pero presta tus alas. Presta tus alas. Llévamele un recuerdo. Llévamele un recuerdo y a mi adorada, y a mi adorada. Padres que tienen hijas y las maltratan, y las maltratan, y las maltratan, yo que las quiero mucho. Yo que las quiero tanto, Dios me las quita, Dios me las mata. Pájaro que abandona su primer nido, su primer nido. Pájaro que abandona su primer nido, su primer nido. Si lo encuentro ocupado, si lo encuentro ocupado, su merecido, su merecido. Pajarillo jilguero, presta tus alas. Pajarillo jilguero, presta tus alas, presta tus alas. Llévamele un recuerdo Llévamele un recuerdo Y a mi adorada, y a mi adorada